Y unos 6 millones de habitantes en Guatemala tienen relación con el agro, sector que genera el 30% de empleo. Aún así se han tomado las medidas necesarias para solventar problemas básicos. El sector agrícola representa para Guatemala un impacto fuerte a nivel social y económico. Se estima que aproximadamente 22 quetzales de cada 100 en economía guatemalteca son debido al agro. Y en algunos departamentos la relación llega a ser de 65 de cada 100 quetzales. Este sector afronta una serie de problemas relacionados con el tipo de cambio, los sueldos más altos de la región, infraestructura inexistente en algunos lugares o en muy mal estado. Y en este momento una crisis portuaria que pone en riesgo contratos comerciales en el largo plazo. La recomendación de CAVI y de la Cámara del Agro es que el Estado trabaje en mejorar la infraestructura, políticas económicas laborales y cambiarias que contribuyan a la competitividad, así como la necesidad de la tecnificación. ¿Qué estamos haciendo para que con menos gente se produzca más alimentos? Y eso es la parte tecnológica que es parte de las recomendaciones. Una política agrícola que en el campo se produzca más con la misma cantidad de insumos de tierra. Entonces esa productividad no hay una política integral desde el MAGA en el país. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Silvia López.